¿Cuáles son los Juegos Nacionales con ADES? ¿Cuáles son los Juegos Nacionales con ADES? Es una competencia que es Estados Unidos, Canadá y México, se realiza cada año en diferente sede, este año toca en Canadá, el año que sigue es México y el siguiente sería Estados Unidos. Es una competencia que entre federaciones de los países se ha estipulado para cada año darle un seguimiento a los atletas de esa categoría que es sub-19. Pues más que nada es como motivación para seguir adelante y que no dejen el deporte a temprana edad, que sea como un estímulo para seguir esforzándose para otras competencias ya que viene la preselección a mundiales, mundial juvenil, sub-23 perdón. Y entonces de ahí seguir partiendo y seguir entrenando, que no dejen el deporte muy temprano para seguir representando a México en otras competencias. El lunes nos vamos a Canadá, estaríamos del 4 de julio al 11 de julio, estaríamos regresando. Va a ser en London, Canadá. Este, bueno, los chicos que llevamos van en botes en conjunto con otros estados, ahora sí que vamos a esperar el resultado, pero vamos a por los primeros lugares. Nosotros siempre nos caracterizamos por participar fuerte. Este, pues para los demás chicos que son sub-23 viene la regata Heine y el mundial sub-23 que sería en Italia y también la de Heine es en Canadá. A Italia 2, que sería el caso de Hugo Irán López, locatero. ¿En qué fecha? No tengo, pero creo que es a, no recuerdo, pero creo que es a finales de julio. ¿Y ya se están preparando? Ya se están preparando, de hecho están entrenando aquí también ahorita. Los demás chicos que terminaron Juegos Nacionales siguen entrenando, pero ya nada más es recreativo, regenerativo, se puede decir, después de las cargas de entrenamiento que tuvieron para los Juegos Nacionales. Este, acercándose a nuestras instalaciones, tanto como aquí en La Laguna o en El Sabino, donde era antes el callejón, en frente del bachillerato, tenemos unas instalaciones de remo. Y este, si tienen entre la edad de 2009 y 2008, este, tanto como niños y niñas se pueden acercar con nosotros para pertenecer a la selección Jalisco. ¿Qué es el Jalisco Nacional de la Selección Nacional de Jalisco?